Mire, la vamos a coronar. La abuelita Román hoy celebra su natalicio 107. Diga y me la guarde y me la continúe fortaleciendo. Una fiesta muy especial que reúne a toda la familia y a las amistades de su querido pueblo en el municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán. El reencuentro de nuestra familia es algo emocionante y nos llena de alegría a la vez, porque ponganle que directamente nosotros tenemos que recorrer el trayecto de dos horas de lo que es de nuestros hogares. Son nueve hijos los que procreó la abuelita Román con su difunto esposo, que por cierto también tuvo la dicha de sobrepasar los 100 años. Doña Marina dice que se siente muy feliz y es que es una gran bendición poder tenerla a su lado y que cada instante que pasa no tiene precio. Rebasar el siglo de vida le ha permitido conocer a toda la familia. Nietos, bisnietos y tataranietos agradecen cada momento que pasan con la abuelita, ya que les cuenta muchas historias de su larga descendencia. Feliz que nunca se nos vaya el cielo, pero queremos mucho que siga cumpliendo más años, queremos mucho a todos. Cada febrero en la cocina se prepara un delicioso almuerzo, especialmente en este día. Se les ha preparado una pechuga a la plancha con salsa de hongos y vegetales, brócoli, arroz y pues con mucho amor y cariño compartiendo con todos los que han venido a celebrar el cumpleaños a la mamita Román. Los invitados aseguran que no se pierden por nada esta fecha, ya que es tanto el cariño que le tienen a la abuelita Román que la ven como parte de la familia, ya que de ella han recibido muchos consejos. No pues es una gran alegría porque no cualquiera llega a esa edad y nosotros estamos felices de ser de la misma sangre, porque eso pues es una gran bendición. Cuentan sus hijos que en su juventud fue una mujer de mucho trabajo, responsable y a pesar de tener tantos años goza de buena salud, incluso de vez en cuando es ella misma quien hace las tortillas. Si usted le pregunta una cosa desde hace 60, 70 años, ella se recuerda perfectamente. Los que han tenido el privilegio de conocerla cada vez más se sorprenden, ya que aseguran que en estos dorados tiempos quizás pocos alcanzaremos a llegar hasta esta edad, dice don Elmer, quien viajó desde Guatemala para ser parte de la celebración. Nadie de la familia había llegado a la edad de ella, y la verdad que para nosotros es un orgullo, nos sentimos muy felices de venir a compartir aquí con ellos, con toda la familia, porque es un momento inolvidable para nosotros. Al final, pequeños y grandes participaron en la quiebra de piñata que no podía faltar en su cumpleaños. La abuelita Román nació el 29 de febrero de 1916, fecha que toda la familia festeja a lo grande, ya que se ha convertido en una de las mujeres con más años en El Salvador. El hijo de Rafael, el hijo de Rafael, acá está, mire.